Estamos muy contentos con el grupo de trabajo que tenemos y ya estamos limpiando los areneros y acomodando lo que se rompió como para estar el día y once de vuelta en condiciones, ¿no? Creo que es importante ver la sonrisa de ustedes, ¿no? Porque uno, está bien, es la cara de cansancio del trabajo de la previa, del durante, del después también, pero creo que la cara de felicidad que tenían ustedes de estar arriba del arenero y poder disfrutar y ver también el resto, cómo disfrutaba, evidentemente, da la satisfacción del trabajo hecho, ¿no? Sí, sí, es así. La verdad que llegar los areneros y que estén todos contentos con esa cara de felicidad como para acelerar, a uno le llena el alma, ¿viste? Y sí, es muy bueno que estemos todos unidos, también es muy bueno y la verdad que está muy bueno también, sí. Bueno, ya ponés a trabajar, ¿no? Que quedan pocas semanas. Y sí, ahora que, como te decía Andrés, lo vamos a meter en los baños, así dejamos los baños en condiciones, que es lo más fundamental que tenemos y después está prácticamente acomodando un poco los charcos que son pasadas que se rompieron, acomodarlas de vuelta y arrancar de nuevo. Bueno, el predio lo han dejado impecable porque, a ver, es más, hasta han hecho un lindo homenaje con el podio que se ha armado, han estado en los detalles, siempre digo, están en los detalles, y esos detalles no pasan desapercibidos. Sí, sí, la verdad que sí, eso valió oro para nosotros de tenerlo en el predio, dejarlo ahí y cada vez que vamos a mantenerlo limpio es bárbaro para nosotros. Y bueno, le quiero también agradecer a la gente que va, que lo ha llamado, si se puede ir a como un asadito o lo que sea, están las mesas disponibles, los fogones, te llaman, te preguntan si se puede usar, digo, sí, están los tachos basura, que la gente por ahí que use los tachos basura como para mantener el predio limpio, porque no es solamente la agrupación, es de todo el pueblo. Martín, bueno, ¿el auto terminó en buenas condiciones, sí? Sí, sí, un poquito, la marcha atrás me da arruinada, pero estamos en condiciones de arreglarlo, pero después sí, gracias a Dios esta vez no rompimos nada. Bueno, ¿y seguís con el mismo copiloto? Calculo que sí, vamos a ver si me sigue por lo menos, calculo que sí. Bueno, Cucho, ¿confirmada la presencia, sí? Hola, buen día, Rodrigo, sí, sí, va a estar confirmada, sí, va a estar confirmada, vamos a seguir piloto de Martín. Bueno, ustedes tienen siempre la gran responsabilidad de estar en la organización y también ser protagonistas, digamos, tienen que estar de los dos lados del mostrador siempre. Sí, de los dos lados y ayudar un poco a todos, ¿viste? Porque no alcanza la gente, somos muy pocos y, bueno, hay que bajarse el arenero, salir a ayudar y nada, divertirse. Yo me divierto más que otra cosa, así que por ahí va a haber un show mío muy probable, pero bueno, ellos lo saben bien y así, así que nada. Evidentemente lo que se ha armado, lo que decía Andrés y Martín, ¿no? Se ha armado un lindo grupo de trabajo que tira parejo y eso también acelera un montón de situaciones que a veces cuesta resolver, pero evidentemente ustedes se fijan en el objetivo y van en busca de eso, ¿no? Sí, sí, lo mejor de todo esto es que, no sé, te puedo decir que es mucho, mucho el esfuerzo que hacemos, ¿viste? Porque somos muy pocos, pero bueno, vos verás el esfuerzo que hicimos, cómo está el predio, qué se hizo, qué no se hizo. Y bueno, ahora vemos el tema de los baños, que la gente vuelva a ir de vuelta, que nos ayuden, nos ayuden con los alimentos, así podemos ayudar a otra institución y los esperamos, si Dios quiere, si se hace, el 10 y 11. Ahora, digamos, la responsabilidad y la aceleridad con la que ustedes encaran cada objetivo, cada competencia, también hay una respuesta del otro lado, ¿no? Digo, por parte del municipio que acompaña, por parte de los propios pilotos, que viajan muchos kilómetros también para, si bien les gusta venir a acelerar y a pasarla bien, creo que también es la confianza y la tranquilidad de que el evento está organizado como corresponde. Yo digo que sí, la gente, tenemos un pequeño grupo armado por WhatsApp y está muy contenta, no se nota por ahí, acá en Torquí, pero sí, están muy agradecidos y ellos lo disfrutan, viste, y vienen y ya sabés, el parque que tenemos en el lugar es hermoso, es hermoso y pueden acampar, pueden venir, lo que pasa es que este último tiempo nos avisaron todo medio tarde, como para que puedan acampar, hacían noches allá, el anterior, así que bueno, esto se prohibió un poco, pero bueno, a última hora se abrió todo.